No importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas, ve haciendo las cosas paso a paso, sigue adelante, no pares. No pares, sigue, sigue. A ver, ¿qué os quiero decir con esto? Que hay mucha gente que me está preguntando, joder, es que ahora, ¿qué hacemos? Paramos un poco, vienen las navidades, no puedo seguir con las cosas porque... No hay prisa por hacer las cosas, no hay prisa por entrar al mercado, no hay prisa por salir del mercado, no hay prisa... Hay que hacer las cosas bien, poco a poco, paso a paso, lo que no hay que hacer es parar. En el momento que tú te pares, sobre todo cuando estamos en el mercado, al trading a muy corto plazo, evidentemente, como pierdas el swing, estás jodido. Pero, otras veces sí hay que hacer una pequeña parada, digo pequeña parada, para, digamos, una estación un poco más larga dentro de ese tren, ¿vale? En la cual te relajas y luego vuelves al mercado viendo cosas diferentes. Y eso es magia. Eso es magia, ¿por qué? Porque cuando vuelves y empiezas a hacer operaciones, salen solas. Yo llevo, como sabéis, varios días paro de futuros, no tengo ninguna gana de empezar. Y digo, empieza el viernes, voy a empezar ya el lunes. Voy a procrastinar un poco, que no me viene mal de vez en cuando. Ha pasado un fin de semana un poco relajado, un poquito tranquilo, que eso es lo que espero que todos vosotros paséis. Y, bueno, de momento el mercado está bastante bien. Está Bitcoin llamando a las puertas del cielo, pero las puertas del cielo muchas veces son las puertas del infierno, por algunas métricas, ¿no? Pero por otras no. Por cierto, ¿mañana tenéis un pedazo de vídeo? No es que lo diga yo. Es que cuando yo digo que el sábado tenéis un pedazo de vídeo, es porque tenéis un pedazo de vídeo. Del que sacar, del que exprimir mucha información, información de muy buena calidad, de primera calidad, ¿vale? Así que, cada uno, yo ya lo he dicho. A mí no me digáis que yo no lo he dicho. Ahí lo tenéis. En fin, venga, vamos a ver cómo está el mercado, que está rico, rico. Comenzamos. Bueno, pues suscríbete si no te has suscrito. Y si te gusta el vídeo, dale un like. Si no te gusta, le das a un dislike y a tomar por saco. Bueno, en diciembre se van a desbloquear bastantes milloncentes en algunos de los tokens. Estad muy atentos. Hay por ahí alguna imagen. A ver si me acuerdo y la comparto. A ver si la puedo sacar. A ver si la puedo sacar en un momento, porque yo sé que la habían compartido en algún sitio. Creo que era en el Telegram. Yo juraría, juraría que la había guardado. Pero, bueno, pues al final, como lo que juras muchas veces no sale. Yo sé que la he guardado en algún sitio, pero no sé. Entonces, hay una... Si alguno la tiene por ahí, si me la podéis mandar para mañana por la en el vídeo. Y que estéis muy atentos a todos esos tokens que se van a desbloquear a lo largo del mes de diciembre. Porque, bueno, pueden hacer un poquito de pupa en un momento dado. Alguna de las altcoins. Así que, bueno, estaros atentos a ellos. Porque, bueno, lo dicho. Estás dentro de una altcoin. Luego dices, joder, ¿por qué narices ha caído? No lo sabía. Y, efectivamente, yo no suelo estar atento a estas cosas. Pero intento la información pasarosla para que, como yo estoy fuera de tokens, normalmente no me entero. Pero sí que, por ejemplo, sé que hay algo de Kaba que es importante. Porque, bueno, Kaba es uno de los tokens que yo tengo ahí en mi cabeza. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer entre todos. Si nos podemos ayudar. En fin, bueno, el mercado hoy muy interesante. Fijaros el SP500, cómo ha llegado a la zona de resistencia. Ahí, pues eso. Dando el palito suave, suavecito. Poquito a poco. Vemos también cómo Bitcoin está esta mañana. Ya movaba las puertas de la línea de tendencia. Ha caído un poquito. Y vuelve otra vez al alza. O sea que está con ganas. Vimos cómo la línea... Vamos a verlo. Vale. Para papá. Esta no es. Este no es el R6 que yo quería ver. Es el de diario. Aquí. Vemos que esta línea que tenga tenía trazada en diario. ¿Vale? Que más o menos vendría en realidad si la ajustamos bien. Luego me decís que no, que mal dibujas. Es verdad. Dibujo muy mal. Tenéis toda la razón del mundo. ¿Vale? R6 en diario lo hemos roto. ¿Qué nos hacía falta? Un punto al alza. Y es lo que ha hecho. Entonces, en cuanto se nos ha ido al alza. Pues un día fantástico. ¿Vale? Muy, muy bueno. Muy bien. Para mí, me interesa más este. Esta gráfica, que es un poquito más de largo plazo. Será de muy corto plazo dentro de lo que era este movimiento. Este es un movimiento que, aunque parezca mentira, me pongo colorado cuando me miras. No deja de ser de reversión. Pero al final ha roto el patrón y la está rompiendo. De hecho, hoy, bueno, pues es más probable que toquemos el TP2 antes de caer. Ojalá caiga muy rápido. Que no sea muy dura la caída para algunos. Porque cuando venga la caída, de verdad, yo sé que hay algunos que estáis ahí deseando que caiga para alegraros. Pero, de verdad, no porque cuando la gente pierde dinero no es divertido. Aunque haya gente que no tiene ni puta idea de lo que dice, de verdad, no vale la pena. Ya os lo digo yo. Entonces, de momento, importante, esta línea de tendencia, la principal, hoy, la estamos rompiendo con cierta autoridad, además, dentro de lo que es la vela. El volumen es lo único que, bueno, pues le quedan cinco horas todavía. Estamos superando al día de ayer, que es lo que decía para el día de hoy, ¿no? Que necesitamos que ese volumen fuese a la alza. Está yendo a la alza. Muy bien. Me falta un poquito de alegría, o sea, decidir, ostras, una vela de, pues por lo menos como esta, de volumen para decir, me gusta. Pues sí. Las cosas como son. Me falta ese volumen. Pero, bueno, vamos a aceptar, vamos a aceptar pulpo, porque la realidad es que está ahí. Aunque veamos que el precio sube y que el volumen baja. Esto es la realidad. Nos podemos engañar, pero eso es la realidad. ¿Vale? Dicho esto, no quiere decir que no podamos meter un pepino a falta de P2 y al volver a caer sobre esta línea de tendencia, ya esté superado lo demás. Y no haga falta caer a zonas que tenemos ahí a la espera de, en caso de, zona 1 o zona 2, ya veremos, a ver si llega a caer algún día. Si no cae, no pasa nada. Por cierto, para los que no saben matemáticas... Para nada, déjalo. Mejor me callo. Bien, al final, Bitcoin bien, lo está haciendo muy, muy bien, sigue, sigue muy potente porque sigue habiendo mucho FOMO, aprovechando ese FOMO. Cuidado con el del FOMO, que al final la avaricia rompe el saco. Hay que saber cuándo rendirse en un momento dado, pero de momento, maravilloso, maravilloso. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con el total del mercado? Pues que está rompiendo y hoy parece que tiene ganas de cerrar por encima del 1.40, cosa que es muy bueno. Muy, muy bueno. Fijaros cómo hemos empezado en 1.38.6 por la mañana y a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, 1.42. A ver si conseguimos cerrar por encima del cierre anterior. Estaba en 1.41, el cierre en récord, por así decirlo. Así que a ver si conseguimos cerrar un pelín más arriba, que estaría muy, muy, muy bien. Eso quiere decir que hay bastante confianza en el mercado. Cuando evidentemente la dominancia en Bitcoin sube, no quiere decir que no haya dinero en altcoins. Si ha ido dinero en altcoins, pero ha ido un poquitito más a Bitcoin. Por otra parte, si vemos la dominancia de las stable, que nos gusta verla de vez en cuando. Que vemos el USDT que está cayendo un 2% prácticamente y el USDT un 1.24. Hostis, pues eso nos indica que el dinero está saliendo de esas stable para moverse internamente por el mercado. Vale, pero, pero, si ha subido este porcentaje nada más y se ha movido tanto el mercado, realmente hay volumen de dinero nuevo que ha entrado. Eso es lo que tenemos que también vigilar. Por otra parte, el dólar index ha llegado, ha tocado. La resistencia, nuevamente la que perdió, la aprueba. Y de momento no la aprueba. La aprueba, pero no la aprueba. Por otra parte, altcoins, coño, STX, hoy va, qué día más bueno lleva. Tochón, 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 venga, vamos a ver por el cambio, por el porcentaje de cambio. No voy a analizar hoy altcoins, mañana, mañana, no, el domingo. El domingo las analizaremos, tendré pendientes todas las que tengamos ahí en lista. No son muchas las cosas como son. Tenemos DOM perdiendo un 15%, bueno, normal después de la subida que tenía. Es un retroceso bastante normalito. PDX, Walton Chain, 4,40 y pico. Bueno, pues una banderita haciendo una pequeña V. Algo después del castañazo que se ha pegado. Ni para qué. Y luego el resto está por debajo del 5%. O sea, tampoco hay nada en otro mundo. En beneficios, Melos. Toma ya, toma ya, tomamelos. Muy bueno. Máximo relativo anterior. Al cierre lo está rebasando. Muy bien Melos, muy potente. ¿Qué podemos esperar después de todo esto? Bueno, pues hay un par de zonas que pueden ser bastante buenas. Una por aquí y otra por aquí para retrocesos de Melos. ¿Vale? Quien quiera hacer una entradita. Ahora, tened en cuenta que lo de hoy es un 22%. Personalmente, ¿has entrado o que no? Sí, he entrado. ¿He entrado por qué? Pues por un motivo muy sencillo. Estamos al borde de una resistencia. El RSI estaba muy bien. Por encima de 50. Y he dicho, vamos a jugárnosla. Pero no me he fiado del RSI. ¿De qué me he fiado? De mi amigo. Tarán, de la Lerch. La Lerch, como veis, ya hizo el día ayer por encima de la línea roja de puntos. Y dije, vamos a entrar. Hoy, segundo día por encima de la línea roja de puntos, en verde. ¿Esto qué quiere decir? Que nos vamos para arriba. Y seguimos. ¿Mañana puede hacer otra? ¿Qué es sábado, sábado y te diré de Alcoins? Pues sí. ¿Yo qué he hecho? Ya sabéis que yo soy el tonto del 10%. Entonces, yo al 10% de beneficio, he cerrado el 50% de la operación, y le dejo seguir a ver qué hace mañana. Y en función de lo que haga mañana, pues así haré. ¿Hay probabilidad de que mañana baje? Sí. Pero no me importa. No me importa. ¿Vale? Porque si baja y se apoya en esta zona, le voy a comprar un poquitito, con lo que ya he cogido. ¿Vale? Cojo liquidez, y de esa liquidez también cojo beneficio. Y con una parte de lo que he cogido, hago aquí otra entradita, porque me parece a mí que se puede hacer un buen rebote. ¿Que se nos puede venir a la línea de tendencia otra vez? Por supuesto que sí. ¿Que se nos puede venir abajo y venirnos a cero? Sí. ¿Pero qué peligro tiene venirte a cero si ya tienes beneficio? ¿Qué mal da? Pero si el riesgo posible, el potencial riesgo que haremos al alza, es bueno. Ahora, para esto lo ideal, ¿qué es? Un trailing stop. Pero es que en el exchange, donde yo he hecho esta operación, no tengo trailing stop. Pero bueno, no pasa nada. Ya lo haremos de otra manera. En fin. Zep, Unibot, hay 31%. Poco beneficio por aquí. SeaCoin 22. Hay 20%. Pero yo no sé, no sé, no sé. Vamos aquí. Aquí. Aquí en diario. Muy bien. Toma ya. Perfecto. Pues que es que lo de Ayotz es tremendo. Tremendo. Entra en, estamos en una zona ahora mismo, lo digo para los que estéis dentro, ¿no? Tenemos ahí una resistencia. Si conseguimos pasar esa zona con claridad. Y fijaros cómo están. La divergencia. Tremenda, ¿eh? Todas estas cosas nos avisan. Pero claro, cuando el mercado está tan alcista, son relativas. Son relativas. ¿Vale? Luna, por eso lo bueno que tiene el análisis técnico, que te puedes adaptar. Y el trading, lo bueno que tiene, que te puedes adaptar de una forma muy rápida. El que hace hold no se puede adaptar de una forma rápida. Y lo que hoy es negro, en trading mañana es blanco. Te adaptas, sigues y punto. Así es. Es así de claro. Y si no tienes esa flexibilidad en el trading, es que no tienes ni puta idea de hacer trading. Ya está. LUNC, 18%. Luna, Classic, FIAR, 18% FIAR. Muy bien. Zona objetivo todavía, creo que va a llegar a los 20 centavos. ¿Vale? Vamos a ver. Te queda un pelín ahí. ORAI, STX, 1131. Muy bien, porque está pasando la zona que teníamos de este P1. La está rompiendo al alza, a ver si cierra por fin por encima, porque las veces que lo ha intentado, una vez no ha podido, dos veces no ha podido, aquí pasó y al final se desimpló. Pues venga, a ver si hoy cierra y mañana puede hacer un punch hasta la zona de los 82 centavos de dólar, que yo lo creo bastante probable. RTM también un 9% al alza. Muy bien. Después de intentar tocar una vez, va a la segunda. Vamos a ver si cierra un poquito más arriba y el fin de semana es capaz de hacer un toque decente ya a la zona de 0,23. 0,0,23. Vale, dos ceros. Bon, FXS, Luna, por aquí, es que yo esto no lo entiendo. Pero bueno, CAS, CAS, muy bueno. CAS, CAS es una de las cosas que tiene que haber en una cartera. Ya os estoy dando alguna pistilla. Está haciendo una banderita de toros que probablemente, probablemente, mañana rompa al alza. Debería de ser al alza, ya veremos. Entro en un triángulo al alza, ¿qué hago? Salgo al alza. Entro en un triángulo a la baja, ¿cómo hago? Salgo a la baja. Bien, PolisRJ, SMRPIR621, también está haciendo algo muy similar y de hecho, en realidad, está, pues, como queriendo romper, ¿vale? Como queriendo romper ese triangulito. Así que bueno, ahí sigue. Enjin Coin, acumulando, después de intentar subir, le está costando un poquito pasar esa zona, a ver si es capaz, y la siguiente zona a romper, la zona de 32-33. Mina, bastante gente con mina, ya estamos en un 491, después de las zonas de apoyo y consolidación, una alza, una banderita, a la alza, y irá objetivo, objetivo. El objetivo de todo este movimiento tiene que ser, al menos, ir a intentar los 1-22. Al menos ir a intentarlo, no sé si los va a lograr, es complicado, ¿vale? Pues bueno, tiene una primera fase ahí, en 93, que todavía no ha cumplido. Entonces, primero tiene que cumplir esa. Polis, campeón contra las manchas, ahí sigue. Pam, 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 pam. Juegos, 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 señores. Hagan juego, ha tocado en la zona de resistencia, que le teníamos marcada, y ahí está, la banderita verde, tendrá que acumular un poquito más. Yo para mí, para mi gusto, para mi forma de ver, cuando un valor puede, hacerlo de una forma más sana, y romper a lo bestia, tiene que acumular un poquito más, por debajo, de esta zona verde, para intentar ir a por ese TP1 global, que es el primer objetivo importante, el primer importante. En cuanto a Fibonacci, de momento, el primero importante era llegar a esta resistencia, está claro, ¿vale? Naka. Nakamoto. Está llegando a punto de llegar ahí a ese objetivo. Ya nos queda muy poquito. Venga, apretando, apretando, apretando. Yo es de las que tradeo, ¿vale? Me gusta especialmente, y creo que en los juegos hay que estar, si no es en unos, en otros. Así que, bueno, paciencia con todo eso. ahí tenemos las Matic, poca cosa, poca cosa. Vamos a ver qué tal nos deja, si mañana tenemos un día de altcoins, de momento, los cortos de Bitcoin llevan tres días ahí tonteando, en la zona de resistencia, en la zona de 800. Vamos a ver qué pasa, y la semana que viene, pues nos dirán algún, nos darán algún dibujito. Tenemos una semana corta, ¿no? La semana que viene, tenemos trabajo lunes, martes, y luego el resto es todo puente. Pero bueno, aquí seguiremos para daros por saco, para fastidiaros un poquito con algunos datos. Así que, bueno, no me enrollo mal, vamos a terminar con Bitcoin. Espero que paséis un buenísimo fin de semana, yo me lo pienso pasar de maravilla. 38.696, 38.700, más o menos. Así que, bueno, a ver si Bitcoin nos hace un buen cierre semanal, y la semana que viene nos da una sorpresa, en la forma que sea, una sorpresa. Lo que nos interesa en el mercado, y sobre todo para mí que retomar en los futuros, es que se mueva. Me da igual la dirección en la que se mueva, me es indiferente. Lo que quiero, es que se mueva. Venga, chicos, chicas, lo que digo es invertir con mucha cautela. Os espero en el vídeo que tenéis para mañana, que vais a flipar, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. y que la paciencia os acompañe, Gracias.